Se conoció una noticia, que acá hay mucho, por suerte, por suerte tenemos a Marina Dolgopol. ¿Dolgopol? Dolgopol. Marina, hola Marina, bienvenida. Muy gracias. Marina es psicóloga, especialista en adicciones, se conoció una noticia en la India, un chico. Así es, un chico de 26 años, porque va cambiando el tiempo y van cambiando las adicciones también. Ahora nos contará Marina, pero tenemos una flaca con la noticia de qué le pasaba a este chico. Sí, señora, adicto a Netflix, se levantaba y no podía dejar de ver Netflix, salió publicado en el diario Clarín, en la parte de tecnología, dice, el joven tiene 26 años, es el primer adicto a Netflix, está en rehabilitación por ver 7 horas por día durante 6 meses, ¿eh? Bueno, claremos que también estaba deprimido, estaba sin trabajo. Pero acá en Argentina está lleno de adictos a Netflix. Eso afecta un montón, impresionante. Pero ¿por qué uno llega a una adicción a una plataforma como Netflix, por ejemplo, que es básicamente películas en serie? Es probable que alguien se vuelva adicto, ¿sí? Es absolutamente probable. Es bastante más común de lo que nosotros pensamos. En realidad, en la práctica clínica nuestra, el consultorio, lo vemos mucho más frecuentemente de lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que, bueno, largan esta noticia. Y en realidad, me parece que está bueno que se instale ahora mismo como tema de debate, que no es nuevo, pero que de alguna manera nos permita largar un mensaje a quienes nos están mirando para empezar a hacer, para estar alertas. Sí, por lo menos para tener en cuenta, ¿viste? Para estar, bueno, a ver... ¿Cuándo se considera adicción? Bueno, si yo me tengo que... Yo sé que mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar y me quedan dos capítulos de una serie y no hay forma. Y son las cuatro y voy a seguir de largo. ¿Ya es una adicción? Esa es una buenísima pregunta. Hay una línea muy delgada, ¿sí? Y hablamos, no es tan fácil hablar de una adicción, una dependencia a algo, a una sustancia, a un objeto, a una relación, a una plataforma, a una aplicación, tan fácilmente. Cuando vos perdés el control, claramente, sobre eso y eso te controla vos y ya directamente no podés continuar con tu vida laboral, cuando eso ya incide en tus relaciones personales, cuando te descuidas, cuando perdés la noción del tiempo, cuando tomas una importancia que... Mucho más importante cuando quedás sobredimensionado con respecto al resto de tu... Es una obsesión de alguna manera. Pongamos que sí. Una adicción. Es una buena... Es importante lo que decís porque de alguna manera nosotros somos dependientes del teléfono, ¿no? Hace 10 años, 15 años, no existía la dependencia que tenemos hoy del teléfono, que inclusive a veces hasta sirve para trabajar y uno no se va, hasta, no sé, para ir de un lugar al otro usando el GPS, etcétera, etcétera. Digo, hay un límite muy fino entre la dependencia y la adicción, el ser adicto a una plataforma, a un teléfono, qué sé yo, no sé. Totalmente, porque la realidad es que la tecnología la necesitamos. Claro, y además está en todo, en todo. De hecho, ustedes para contactarse conmigo se conectaron a través de una aplicación. Claro, específicamente este caso, ¿no? ¿Cuántas horas podemos ver por día una serie o películas para no ser dependientes? De hecho, Netflix tiene, cuando uno está mucho tiempo viéndolo, una alerta que dice, ¿usted está viendo la tele? ¿Usted está viendo la serie? Todavía sigue, continúa viendo este título. Bienvenido. A mí me dice, qué bueno que volviste. Sí, eso, qué bueno que volviste. ¿Dónde? Si no me fui nunca. A mí me dice, dejá de pagar el pedo porque nunca hice una serie. La veo, ¿cuál es el tiempo? A ver, una manera podría ser miriéndolo por tiempo. Y estaría bueno que existieran alertas, sobre todo para los chicos, principalmente con Netflix, con otro tipo de plataformas para regular el consumo de la web o del uso de la internet. O juegos. O juegos, por ejemplo. Otra cosa podría ser una cantidad de sintomatología, o de señales, por así decirlo, que nos darían la pauta a nosotros como adultos y a nosotros como padres también, que pudiéramos ver en los chicos para decir, bueno, es el momento de parar. ¿Cuál es la primera? Vale, eso es lo que está. Cansancio, fatiga, irritabilidad, dolores en el cuello, dificultades para concentrarnos en la tarea diaria nuestra. Viste que generalmente estamos trabajando y estamos con la computadora, con el teléfono, con lo que nos dice un compañero, y eso dificulta la concentración en tareas que por ahí requieren mayor concentración. La atención requiere de una densidad normal como para poder, viste, hay ciertas tareas que requieren de mayor densidad tensional. Si estás con tres o cuatro cosas a la vez, no podés. Recién Gonzalo hablaba de la situación con el celular, que es algo muy común hoy, la adicción al celular. Pero me imagino que el tratamiento tiene que ser distinto con las adicciones a sustancias u otro tipo de cosas, porque vos, una persona adicta al alcohol, le cortás el alcohol de por vida, y el celular no me lo podés cortar de por vida porque lo necesito para trabajar. Perfecta tu pregunta. Las consecuencias de una adicción y de otras son absolutamente diferentes, es cierto. Con lo cual el alcohol, la sugerencia es que el alcohol tiene que desaparecer de tu vida porque la realidad es que tampoco lo necesitas. Y el teléfono, sí. ¿Cuál es el límite? Es, tal cualmente, ir cortándolo gradualmente e ir exponiendo a la persona a un tratamiento que le permita, sobre todo, ir trabajando no solamente con la parte fisiológica, porque en muchos casos lo que vos tenés es una mala regulación de la angustia, en realidad, por detrás del tema del teléfono. Una mala regulación de la ansiedad. Hay algo ahí. Te quito el teléfono y la gente empieza a sentir una elevación de la tensión. Te lo olvidás en mi caso, me muero. La gente empieza a contactar con la posibilidad de pensamiento de lo que está perdiendo, lo que no está recibiendo, lo que no, en el caso de la madre, la posibilidad de no recibir un mensaje, de estar desconectado. Y el teléfono significa, en muchos casos, la posibilidad de darnos cierta seguridad. Seguridad psicológica, entre comillas. Entonces, ¿no está bueno esconderle el teléfono a los chicos? ¿Cómo? ¿No está bueno esconderle el teléfono a los chicos? Mira, no está bueno. Me parece que los chicos tienen que tener momentos también. Esto de que los chicos vayan a la noche, los adolescentes, que sobre todo es la población más vulnerable en estos momentos al tema del, más que la adicción, el abuso a la tecnología. Los chicos no pueden ir a dormir. Hay que darle tiempo a cada cosa, el tiempo que cada cosa se merece. Es decir, es el uso justo, ¿no? El tema es que tenés también una dimensión en esta cuestión del uso y el abuso de la tecnología. En un apunte tenés los que realmente abusan y llegan a ser adictos y el otro los que son fóbicos. Claro, sí. Y gente que claramente, sobre todo gente que no está educada o que no está incluida en la era digital y que la encontrasen, por ejemplo, tomando contacto con los bancos cuando tienen que hacer algún trámite o incluso utilizando los teléfonos que realmente se colapsan y les pasa exactamente lo mismo. Como tienen los mismos síntomas. Incluso hasta escalar a un ataque de pánico. Claro. Estar muy, muy atento. Entonces, es tú un continuo. Recomendaciones. Sí. Sí. Fundamentalmente estar atento a esas señales. Por otro lado, después... Podré ver un poquito más allá. Ahora, aquellos profesionales que tienen, que reciben por primera vez pacientes que tienen problemas, por ahí, no sé si traumatológicos, pero que acuden mucho al traumatólogo, que tienen muchos dolores musculares, que tienen migrañas o dolores de cabeza. Los dolores de cabeza, los dolores de cuello. Está perfecto. Que también tengan en cuenta, preguntar cuánto es el tiempo que se utiliza la tecnología. Bueno, Marina, un placer. Clarísimo es. Gracias a ustedes. Gracias, Marina. Si no hay que tirar la factura, cuando viene, sí, no la uso más. Yo quiero que vuelva, Marina, porque quiero hablar de los chicos y las adicciones. Ay, vuelvo cuando quiera. Podemos volver. Por supuesto. Sí.